no no el sudo nadie no hay arma, nadie no tenemos arma nadie le caímos nadie le caímos no ay no va a matar mascar y calese ay el tipo de puta cubierto, cubierto acá arriba cubiertisimo man ven y estrona, estrona estrona, estrona, estrona aaa qué bric no m METELO PAPI METELO METELO PAPI CUBIERTO ACA RIPA CUBIERTO ACA RIPA CUBIERTO ACA METELO PUTA Nconstrua Deik Si mano y meступo LA CO CANDA porque me hue putarrata no te dio poris tenía moneda no te dio poris tenía moneda no te dio poris tenía moneda no te dio poris cure 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 ya esta mierda ya esta buena líder pero real con arma mierda como vamos a pelear caleate loco de mierda no no el susto nadie no hay arma nadie no tenemos arma nadie le caimos nadie le caimos no ya valio mal ay perro ah no 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 ah no 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 ah no 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 parame sud parame sud hermano ese marica el nariz un daño por alla dex pare pare que estoy en el piso no ni mierda antes mierda que estamos pa ya los homens a jugar pare los fielos espérate estuo ha antol, porque hacen lo iminco estuvo hijo de puta estuvo hijo de puta hueon cuide en el cuarazon marica su cate hay tu ca realize tu caes hijo de la puta no parso ustedes sirven pa puta mierda mano jajajaja suscribiadero mi de tu madre estuvo a batar ese marica mirada mar Pasa la moneda Stun Stun en la tienda morada atrás Subí En la tienda morada atrás Stun Dale las monedas Stun Dale las monedas Parame Cállese weón Que fresa Dale la moneda Stun Dale las monedas Stun Dale las monedas Stun Te la deje No y me está disparando en el aire No Este juego es una puta mierda Stun jure Estos son todas las monedas Stun Estos son las 5 de puta monedas Estos son las 5 de puta monedas Parame Stun Parame Stun A todas las monedas Stun parame A las puta monedas Stun parame Ninguno de los dos se lo usó No 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 Parame 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 ¡S isol Que puta estrés este Vamonos Vamonos a la mierda Vamonos Vamo'nos a la mierda Puta, que ofertona Waaaaaa Mato, mato Mato, mato ¡Yo que hago ! ¡Yo que hago ! ¡Si todo el mundo me mata a la puta la mierda ! ¡Es que algo me va a poner eso ! ¡ICK! ¿Cómo lo vas a poner, no vas a decir? ¡Mato ! Todo el puto me mata ¡No, no, no, no! No me decís, huevón. Dando vueltas a los dosis. ¿Cómo va a poner eso? No me decís. El nari pasa muriendo. ¡No, mamá! ¡Pues yo qué hago, yo qué hago! ¡Y todo el mundo me disparó por la espalda! ¡Qué pereza, eh! ¡Todo el mundo me disparó por la espalda! ¡Madre, yo qué puta madre! ¡Con la puta vida, huevón! ¡Qué maná, huevón! ¡Qué animal este! Este me han tirado de 4 personas. ¡Qué p*** maná de mierda, huevón! Y este p*** se quedó atrás, no sé nunca qué hizo. ¡Qué p*** maná de mierda, huevón! ¡No, mamá, ustedes nunca curaron, mamá! ¡Porque han tanto puesta, huevón! ¡Yo lo curé a usted, bonobras! ¡Yo lo curé a usted, mamá! ¡Yo leí la moneda azul! ¡Yo leí la moneda azul! ¡Yo leí la moneda azul! ¡Dios mío, señor Filoni! ¡Está de sumado que ha hecho un triple, huevón! ¡Eso es un triple, huevón! ¡Que buena, huevón! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo leí la moneda azul! Nada, yo leí la moneda, no, 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 no... Me ganearon 4. ¡No, no, me ganearon perro! ¡Mira ese potencial! no pero yo ya lo había parado yo que culpa pues malparia las gafas y yo que hago malpario chiquilero ni hue puta chiquilero hijo de la gran puta malpario chiquilero mano una hora después mamoncita no se murió ya murió el nari no yo que hago todo el mundo me está disparando déjeme matar a ese manica déjeme matarlo déjeme matarlo porfa déjeme matar esa mierda porfa es mi venganza spanky déjeme matar a ese hijo de la gran puta matalo 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 déjeme matar a esas ratas porfavor no creo déjeme déjeme la mia que sea una rata mano son 3 son 3 rushen 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 que caigo rushen que caigo pero donde están ñaño ahí hoy me van a tocar la flauta ya verás si que rico ay no me rendí no pero para que no sea buena 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 se está reviviendo no que habilidad de mierda pase todo el mundo se va a revivir aquí estron se va a revivir se está reviviendo estron no pasen ascar y serví para puta mierda no 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 puede ser ay dios mio parce me he matado a la puta espalda comprameme 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 que yo te quiero matar a esa mierda andate nascari 2 nascari comprados nascari comprados nascari no cual fierro no eso marijano te pararon nascari callate es verdad es que no me he parado es que no me he parado es que no me he parado no pierda la plata ya partimos ya partimos obviamente mano un juego excelente mano no 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 es que venga caigo con vos nascari caigo con vos nascari caigo con vos nascari bien bien caigo con vos nascari han comiado en esa tienda estaron como una idiota no mas nascari tengo uno venid rusead conmigo manito lo tengo aca es uno solo llegate llegate es uno solo va ponte vos chiva que mata a nari mano chiva que lo mata ya lo pillé ya lo pillé ya lo viste no ya valio madre nari son tres son tres mano son tres a ver esta es tu moneda esta es tu moneda confio mucho lier confio mucho lier esta es tu moneda esta es tu moneda esta es tu moneda esta es tu moneda no ya valio madre aquí ahora la salga de mierda vamos hay vean que hay uno aquí hay una rota mano que lo ve que rico todo rojo que rico ol que rico como se teiumate quente quieto quente quieto quente quieto va a ser mira pero ahorita cuando lo compramos hay pese de guías unos momentos después estron, mano para que hagan patos estron, estron para que hagan patos estron, estron para que hagan patos estron, estron por aquí estron, estron, estron por ahí, al lado ay, mano, mano, mano ve la mierda, ve la mierda este huevo es una puta mierda son malpareos, manquines, metidos no se huevo, parecia, ¿me dicen estos hijos de la gran puta? todos juntos, todos juntos malparear ratas y cuepupas, parce